Bienvenidos a Todo Balón, de una vez arrancamos con las últimas noticias sobre el fútbol boliviano. Refuerzo para el equipo del pueblo, ya que Aurora confirmó un nuevo fichaje y en esta ocasión para reforzar la defensa, ya que Ezequiel Micheli, de reciente paso por Universitario de Vinto, ahora será jugador del equipo del pueblo. El experimentado defensor llega a Aurora para una temporada. Maxi listo para unirse a los entrenamientos de Aurora, ya que el mediocampista Maximiliano Gómez llegó a la ciudad de Cochabamba y se unió en esta jornada a la pretemporada de Aurora como su nuevo refuerzo para esta temporada. Torres jugará en el Albo, ya que el guardameta cochabambino Alejandro Torres jugará en Real Santa Cruz el 2023, luego de ganarse la titularidad en Atlético Palmaflor durante el último tramo del 2022. Torres será parte de los Leones Blancos, Potosí reprobado, ya que hubieron malas noticias para el Víctor Agustín Ugarte y Nacional Potosí. Las inspecciones por Conmebol determinaron que no se tienen las condiciones necesarias para jugar por las iluminarias y se deberá cambiar de sede para recibir a el Nacional de Ecuador en el debut de Nacional Potosí en la Copa Libertadores de América. El estadio Hernando Ciles de la Paz es la principal opción, debido a que el Patria de Sucre tampoco reuniría las condiciones. Atlético Tucumán contra The Strongest, ya que este sábado a partir de las 8 y media de la noche hora boliviana, The Strongest visitará Atlético Tucumán en el primero de sus dos partidos amistosos en el norte argentino. Recordarles que no olviden suscribirse al canal ahí abajo con la campana de notificaciones activada para que siempre estén muy bien informados con las últimas noticias del fútbol boliviano. El debut de la verde, ya que el día de hoy la selección boliviana de fútbol categoría sub-20 estará enfrentando al combinado de Venezuela por el torneo sudamericano categoría sub-20 que se está disputando en Colombia a partir de las 6 de la tarde hora boliviana. Y de esta manera, la selección boliviana de fútbol categoría sub-20 hará el debut en el sudamericano contra Venezuela, formando con los siguientes 11 jugadores, Bruno Póveda, Yomar Rocha, Eduardo Álvarez, José Herrera, Denilson Durán, Erwin Baca, Carlos Cejas, Lucas Chávez, Miguel Villarroel, Fernando Nava y Daniel Rivera. Como director técnico se encuentra Pablo Daniel Escobar. Para Pablo Escobar, Bolivia siempre fue una selección con buen pie, ya que el estratega de la selección boliviana de fútbol sub-20 se refirió al talento boliviano. Los dirigidos por Escobar debutarán el día de hoy en el sudamericano sub-20 frente a Venezuela, y estas fueron unas palabras de Pablo Escobar. Las características de los jugadores que tenemos es que son jugadores muy explosivos. Históricamente, Bolivia es un equipo de buen pie. Lo que queremos es sumarle agresividad a la hora de defender. Jugar partidos internacionales hace que ellos crezcan. Para Flores, Pablo Escobar eligió bien a los jugadores de la verde sub-20, ya que el director técnico de las divisiones menores de Bolívar, Flores, destacó el trabajo de Pablo Escobar con la selección boliviana de fútbol sub-20, ya que estas fueron las palabras de Flores. Cualquiera de los jugadores puede ser titular, son todos competitivos. Los conozco muy bien, y creo que Pablo Escobar eligió bien. Tiene una buena selección que puede sorprender. Póveda espera evolucionar en Bolívar, ya que el delantero brasileño de Bolívar se refirió a la infraestructura de la Academia Paseña y los objetivos que tiene con el club, ya que estas fueron las palabras de Gabriel Póveda. No lo conocí todavía el Centro de Alto Rendimiento de Ananta. Solo lo vi por videos y me sorprendió bastante. Es un gran centro de alto rendimiento. Espero poder evolucionar más aquí en Bolivia. Soria suplica dinero, ya que Gary Soria nuevamente habría ido a las oficinas de la Federación Boliviana de Fútbol en La Paz. La intención era volver a pedir dinero a Fernando Costa, el presidente de la Federación Boliviana de Fútbol, que le respondió con un rotundo no. Reunión de emergencia, ya que en los próximos días se reunirían Fernando Costa, el presidente de la Federación Boliviana de Fútbol, también Gary Soria, el presidente del equipo aviador, y Omar Mustafá, hincha de Bilsterman, para buscar soluciones al problema de Bilsterman y negociar la posible salida de Gary Soria. Gary Soria se aferra al cargo, ya que esas fueron las palabras del presidente del equipo aviador, sobre dichos rumores que circulaban en los medios. Buenas tardes a todos. Quiero mandarles un gran saludo para indicarles y darles la información verdadera, ya que el periodismo está dando informaciones falsas. Quiero reiterarles y quiero aclarar a la población, a todos los bilstermanistas, que mi persona no va a renunciar. Claramente lo dijimos, que por una cuestión de responsabilidad, mi persona no puede renunciar, ya que mínimamente se necesitarían 45 días para una elección. Y en ese lapso, Bilsterman tendría un vacío legal donde no se podrían firmar contratos, habilitaciones, etcétera. Y prácticamente nuestro club moriría. Entonces, por cuestión de responsabilidad, mi persona no va a renunciar. Por otro lado, quiero decir que no estoy negociando mi salida del club. Nuevamente reitero, mi persona va a continuar en el club. Voy a acatar el mandato que se me ha dado los cuatro años para estar en el club, Jorge Bilsterman, como presidente. Por otra parte, también quiero indicar que la Federación Boliviana de Fútbol, mediante el presidente Fernando Costas, me ha hecho un llamado para poder reunirme con el señor Mustafá, para dar pronta solución a los problemas del club Bilsterman. Tengan por seguro que nosotros estamos trabajando para sacar adelante a nuestro club y así lo vamos a hacer y en los próximos días se verá una luz para nuestro querido Bilsterman. Toman medidas, ya que Julio Terrico, el vicepresidente del conjunto aviador, acompañado de un notario de fe pública, hoy procedieron con el cambio de chapa de la puerta de la sede de Bilsterman, ubicada en la calle Ecuador, para posteriormente presentar la puerta. Esto se realiza con la intención de resguardar la documentación y bienes que tiene el club, que estarían en riesgo. Se filtró un audio de Víctor Hugo Pérez, ya que el director jurídico del conjunto aviador, Víctor Hugo Pérez, comentó lo siguiente sobre la situación actual que vive el conjunto aviador. Escuchame Clefero, nueve millones pues de él, con un millón y dos millones no lo vas a salvar, vas a jugar igual con Enrique Japp, con seis millones igual, si no se juntan todos en Cochabamba, gobernador, alcalde, juntas vecinales, no lo van a salvar, peleando así así no lo van a, vos crees que tirando cuete y gritando como fresco que se va a ir, no se va a ir, ¿entendés? Entonces, si no ven eso, se van a ir a la mierda, Clefero, pelotudo. A mí pues que vayan a mi casa a gritar y todo, yo los valeo pues, anda a ver mi prontuario en Santa Cruz, ¿entendés? Entonces tenés que usar el cerebro y dejar la clefa. Hijo, a mí nadie me dice qué yo hago, ¿entendés? Y te lo he demostrado, ¿entendés? Nadie, nadie, yo hago lo que a mí me da la gana porque me lo he ganado, ¿entendés? Me lo he ganado. Y en 30 años soy abogado del que me da la gana porque a mí me necesitan, yo no los necesito a los hijos de puta, que soy el mejor. A mí no me vas a decir qué es lo que yo voy a hacer, ¿entendés? ¿Entendés? Me cago en los dos, en Soria y en ese Mustafa, eso es lo que nadie entiende. Por favor, a mí me importa un comino el cargo, hijo. ¿Vos crees que tienen plata para pagarme? Yo soy carísimo, hijo. Por el amor de Dios, nada le entra a la cabeza. Entrando en noticias sobre futbolistas bolivianos en el extranjero, tenemos novedades desde Brasil, ya que el América de Brasil será el adversario del Santos FC categoría sub-20 de Leonardo Zavala, el central boliviano, en la semifinal de la Copiña 2023, categoría sub-20 en Brasil. Este encuentro se jugará este día domingo. Por las redes sociales, también subimos información y contenido sobre el fútbol boliviano. Mis redes las encuentran en la descripción del video, como siempre, vayan a seguirme por ahí también. La Comisión Electoral de la Federación Boliviana de Fútbol emitió un comunicado afirmando que su presidente, Lindbergh Cardoso, recibió amenazas, ya que parte del comunicado decía lo siguiente. Ante la constante desinformación malintencionada y pertinaz acoso público y privado de parte de algunos medios de comunicación las amenazas vertidas por un número reducido de mal llamados hinchas del fútbol que solo pretenden generar desinformación y malestar en las funciones que desempeñamos los suscritos miembros de la Comisión Electoral de la Federación Boliviana de Fútbol. Que las decisiones y resoluciones que esta comisión ha asumido y determinado con respeto al funcionamiento institucional y dirigencia del club Jorge Bilzerman y otros miembros de la Federación Boliviana de Fútbol han sido pronunciadas después de los rigurosos y necesarios análisis legales y siempre enmarcados en las disposiciones legales que rigen la actividad del fútbol en Bolivia y estando amparadas todas aquellas decisiones en el Estatuto de la Federación Boliviana de Fútbol, el Código Electoral y su reglamento, sin que exista interés particular o individual de algunos miembros de la comisión. Peñarrieta ya firmó contrato con Bilzerman, ya que José Peñarrieta afirma que firmó contrato con el club aviador, cuando el rojo tiene activada la prohibición de poder habilitar a jugadores. Estas fueron todas las noticias, ya saben que se pueden suscribir por acá, también pueden ir a ver uno de los últimos videos informativos y también un video recomendado. Eso fue todo por este video y nos estamos viendo en una siguiente ocasión. Chao.